Y lo tercero, gradualidad. Yo creo que aquí hay historiadores, yo no lo soy, no soy capaz de decir cuándo empezó la secularización. Yo no lo sé muy bien. Hay distintas, imagino que hay distintas teorías y tal y cual, pero creo que todo el mundo está de acuerdo en que llevamos siglos secularizándonos en un proceso en parte negativo y en parte positivo, por lo que hemos dicho antes, el Vaticano II. La cuestión es que problemas que se han fraguado durante siglas y décadas no se resuelven en años o meses o días. Y por tanto, salvo intervención inesperada de la providencia que nunca podemos prevenir, hay que tener paciencia. Esto que estamos hablando aquí depende en gran parte de la paciencia. Para mantener los principios, pase lo que pase. Porque las tendencias sociales tienen una vida compleja. Nacen de un modo, crecen de un modo, se desarrollan de un modo, se extienden de un modo y mueren de un modo. De nuevo, no como queremos desde el punto de vista religioso, sino como funciona la sociedad. Es inútil resistirse a eso. Por tanto, la comunicación de ideas tiene que ver más bien con el cultivo. Sembrar y sembrar y regar y cultivar y podar y esperar más que cosechar. Y no hay que dedicar mucho tiempo a cosechar. Hay que dedicar mucho tiempo a sembrar y a regar y a cultivar. Que a veces nos falta la paciencia. Y lo contrario es la prisa y el cortoplacismo que lleva a la impaciencia y que lleva casi universalmente al desánimo. Porque es imposible lograr grandes objetivos en cortos plazos. Entonces, es fundamental asumir, digamos, en mi opinión, esta idea de los tiempos largos, ¿no? Que alguna vez ha dicho Juan Pablo II. Gracias por ver el video.